Muy buenas gente, aquí estamos otro día más en mi canal con un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar cómo hacer que vuestros textos para vuestros mascot logos o vuestros text logos pasen de esto a esto Así que empezamos Hace dos años subí a este mismo canal otro tutorial sobre cómo hacía yo en ese momento los textos para los mascot logos En estos dos años he aprendido muchísimo y creo que puedo subir un segundo tutorial mucho mejor explicado con un mejor resultado y mucho más fácil de hacer pero de todos modos yo os recomiendo ya que os quedéis en este y sobre todo que si alguno de vosotros prueba a seguir este tutorial para alguno de vuestros textos me comentéis tanto por Instagram como por Twitter que vais a tener por aquí abajo en mis redes sociales vuestros resultados que ahora sí empecemos directamente con el tutorial En el primer tutorial que subí os dejé un pack de tipografías que podéis descargaros y esta vez también vais a tener un nuevo pack de tipografías os recomiendo echarle un vistazo y además si os gusta este tipo de contenido también os recomiendo pasaros por mi canal de Twitch que el otro día hice este mismo tutorial en directo y os estuve enseñando cómo buscar las mejores tipografías que os podéis descargar de forma gratuita que en este caso vamos a utilizar la rigor mortis pero os digo que podéis utilizar la tipografía que queráis para vuestro texto esta simplemente es la que he utilizado yo para seguir en este tutorial y luego vamos a utilizar también para el tutorial una segunda tipografía diferente que en este caso he escogido la tipografía que se llama expansiva una vez que escojáis vuestras tipografías únicamente tenéis que descargarlas instalarlas en vuestro ordenador y ahora sí vamos a empezar a hacer nuestro texto que yo os voy a enseñar cómo hacerlo en el programa Adobe Illustrator vale chicos antes de empezar os voy a enseñar cómo va a quedar nuestro texto final ahora mismo estáis viendo en pantalla dos tipografías una de ellas está el texto más básico que sería la que tenéis en la parte izquierda de la pantalla y luego en la parte derecha es cómo va a terminar siendo nuestro texto para nuestro logotipo en ambos casos estoy utilizando la misma tipografía y los mismos colores solo que una tiene un poquito de edición para darle ese toque característico y la otra es la tipografía tal cual básica como quedaría el nombre escrito yo lo que quiero enseñaros con este tutorial es hacer que vuestros textos evolucionen y tengan un poquito más de trabajo vale una vez que tengamos nuestra mesa de trabajo ya creada lo primero que tenemos que hacer es escribir el nombre que va a llevar nuestro logotipo yo en este caso el texto que voy a poner es Esports Dragon que fue el nombre que vosotros escogisteis en el tutorial que hicimos de textos en directo en mi canal de Twitch que os recuerdo que tenéis el link en la descripción vamos a seleccionar nuestra herramienta de texto y como digo vamos a escribir el nombre del logotipo de nuestro club como se llame en este caso mi logotipo o mi equipo se va a llamar Esports Dragon voy a hacer el texto un poquito más grande para poder apreciar mejor el tamaño y aquí vamos a escribir también Dragon igual con la flecha negra voy a hacerlo un poquito más grande para poder leer bien el tamaño de ambos en este caso pues vamos a seleccionar los dos y yo los tengo aquí como podéis ver en párrafo alineados al centro vale os aconsejo tenerlos alineados al centro una vez tengamos escrito el nombre que va a llevar nuestro logotipo lo único que tenemos que hacer es escoger la tipografía en este caso como ya os he enseñado antes yo he seleccionado de la font esas dos tipografías ahora también os voy a explicar por qué y lo que voy a hacer es colocarlas en el logotipo en este caso nuestro texto de Esports Dragon tiene dos palabras la palabra Dragon obviamente es mucho más importante que la palabra Esports así que vamos a hacer nuestro texto de Dragon más grande que el texto de Esports y le vamos a dar mayor importancia a esa segunda palabra vamos a seleccionar nuestro texto de Dragon y vamos a seleccionar la tipografía de Rigor Mortis que es la que yo he escogido para este tutorial en este caso mi tipografía de Rigor Mortis tiene tres formas que sería la Light, la Regular que es la Normal y la Volt que sería la Gorda vale la versión más ancha yo voy a utilizar la Regular lo que sería la Normal voy a seleccionar la Regular como he dicho ok ahora vamos a poner la tipografía de la palabra Esports en este caso voy a utilizar la Expansiva es una familia como podéis ver bastante grande tiene también su opción regular Italic que sería pues la inclinada vale Volt que sería un poquito más gordita y la Volt en Italic voy a utilizar la versión Expansiva Volt que creo que es la que mejor se va a ver al tamaño que vamos a poner nuestra palabra de Esports y sobre todo va a crear esa diferencia para dar más importancia al nombre del club que al hecho de que sea pues un club de Esports una vez teniendo las dos tipografías seleccionadas con nuestra flecha negra lo que vamos a hacer es ajustarlas a un tamaño que nos guste en este caso como os he dicho vamos a hacer la palabra Esports un poquito más chiquitita y lo vamos a ajustar a nuestro texto de Dragon ok una vez hemos colocado nuestro texto lo que voy a hacer en este caso es darle un poquito de tracking a la palabra Esports para los que no sepáis que es el tracking lo que es es el espacio que hay entre las letras vale el espacio que hay entre la E y la S entre la S y la P así todas las letras pues eso sería el tracking para modificar ese tracking en nuestro texto lo que hay que hacer es seleccionar la palabra con la herramienta de texto y abrir la ventana de carácter si no la tenéis aquí siempre tenéis que buscar aquí en ventana texto y dentro de texto carácter y ahí pues se os abrirá esta pestaña que yo ya tengo aquí preparada y en este juego que sería definir el tracking para los caracteres seleccionados vamos a subir un poquito el tamaño del tracking pues yo en mi caso lo voy a poner a 360 ahora una vez hemos puesto este tracking a 360 yo personalmente creo que queda todavía demasiado grande así que lo voy a hacer todavía un poquito, un poquito no mucho, más chiquitita ok, ahora que tenemos la composición de nuestro texto terminada vamos a hacer que este texto deje de ser un texto editable y vamos a pasarlo a una forma para ello lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro texto le vamos a dar a objeto y le vamos a dar a expandir manteniendo seleccionado objeto y relleno le damos a ok y ahora mismo nuestro texto ya no es un texto editable sino que como podéis ver son formas una vez que ya tenemos nuestro texto pasado a formas lo que vamos a hacer es deformarlo y os preguntaréis para qué vamos a deformar el texto la gracia de un logotipo es que pueda definir pueda caracterizar y representar a un equipo entonces al poner una tipografía tal cual es muy fácil que cualquier otro equipo que utilice la misma tipografía acabe creando pues una estética bastante similar y pierda ese toque característico de representar a ese club para ello lo que vamos a hacer es modificar nuestro texto y nos vamos a asegurar de que no va a haber ningún otro club que va a tener un logotipo como el nuestro en este caso lo que voy a hacer es alargar la primera y la última letra de nuestro nombre, de nuestro texto de Dragon y lo que vamos a hacer es crear un logotipo simétrico para ello vamos a seleccionar la flecha blanca y vamos a sacar estas guías que podéis ver aquí en la parte superior y en la parte izquierda las guías se sacan con control R como podéis ver ahora lo he seleccionado y ha desaparecido y si yo vuelvo a pulsar control R vuelven a salir nuestras guías para ello repito vamos a arrastrar desde nuestra guía hasta justamente la parte inferior de nuestro texto veis que se crea como una especie de ancla cuando me acerco pues justamente en la parte inferior vamos a poner nuestra guía y repito con la flecha blanca vamos a seleccionar un trozo de nuestra D en este caso hasta justamente la mitad de la letra vamos a seleccionar hasta la mitad de la letra para que solamente se mueva esta zona y vamos a bajar nuestro texto hacia abajo como veis se me puede mover vale si veis que se mueve es tan fácil como pulsar la tecla shift y así nos aseguramos que nuestro texto solamente va a ir hacia abajo hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha en nuestro caso quiero que vaya hacia abajo y lo voy a bajar para que el pico de la D quede justamente en la línea inferior de la guía que acabamos de crear como podéis ver este nodo encaja perfectamente con nuestra línea ahora quiero que nuestra letra N tenga la misma distancia que la letra D en este caso para ello vamos a sacar una segunda guía que la vamos a poner igual que hemos hecho con la R en la parte inferior de la D y voy a volver a alargar lo que sería nuestra letra N hasta aquí para ello pues vamos a seleccionar igual con la flecha blanca la parte inferior vale solamente los nodos de la parte inferior y lo vamos a arrastrar también aquí que pasa el peso de nuestra letra N es más alto que el de la letra D entonces queda un poco raro dejarlo así así que lo que voy a hacer es equilibrar la simetría para ello vamos a duplicar nuestra letra D para poderle dar la misma inclinación que tiene en el caso de la N ok vamos a coger la letra vamos a duplicarla que en este caso si abrimos las capas vemos que está dentro de un grupo ok simplemente con la flecha blanca tenemos que seleccionar la D no la seleccionéis en ningún nodo ni en ningún borde la seleccionáis desde dentro de la letra le damos control C y control F vale en este caso nuestra letra se nos copia y se nos pega justamente encima de donde teníamos la otra como podéis ver ahora mismo está doble una vez teniendo duplicada la letra vamos a crear un volteo vertical vamos a ir encima de la letra le vamos a dar clic derecho transformar reflejo y en ese reflejo vamos a crear un reflejo vertical le vamos a dar a ok y lo que voy a hacer es igual manteniendo el shift voy a poner mi letra D justamente encima de la letra N y ahora seleccionando tanto la letra D como la letra N que tenemos ambas en el mismo sitio vamos a utilizar esta herramienta que tenemos aquí que se llama la herramienta de creador de formas ok podéis dar a lo mejor el bote de pintura pero es tan sencillo como mantener pulsado justamente aquí se nos abre esta pestaña y tenemos que darle a herramienta de creador de formas en este caso voy a eliminar este trazo de aquí y ese trazo de aquí para que la letra tenga pues la misma estética ya digo la D con la N y para eliminarlo lo que hay que hacer es mantener pulsado Alt mientras seleccionas la pieza que quieres eliminar pues yo quiero eliminar esta de aquí y quiero eliminar esta de aquí entonces una vez tenemos hecho eso ya se nos queda nuestra N como podéis ver del mismo tamaño o sea con la misma composición que tiene nuestra letra D esto que estoy enseñando aquí es una de las muchas cosas que le podemos hacer a un texto estoy enseñando ejemplos de diferentes cosas que se le pueden hacer luego lo ideal es que vosotros adaptéis vuestro texto al estilo que tiene el mascot logo al que le estáis haciendo este texto yo en este caso pues al ser un texto que pone Dragon vamos a suponer que estaría acompañado de un dragón y por ejemplo se me ocurre el hecho de ponerle picos en la parte izquierda y en la parte derecha de nuestro texto así que vamos a seleccionar nuestra pluma que la tenemos justamente aquí en la parte izquierda y lo que vamos a hacer es hacer un pico en la parte superior izquierda de la D ya tenemos un pico hecho lo podemos ajustar al tamaño que más nos guste pues yo en este caso lo voy a hacer un poco más chiquitito vamos a ponerlo a la altura que más nos guste estéticamente como queda a mi de ese tamaño me gusta bastante y vamos a volver a hacer lo mismo que hemos hecho con la D pero con el pico a la parte inferior vamos a hacer control C control F que es copiar y pegar en el mismo sitio transformar reflejo pero en este caso en lugar de hacer un reflejo vertical vamos a hacer un reflejo horizontal como podéis ver le vamos a dar a ok y vamos a bajar nuestro pico a la parte inferior justamente a la misma altura de la guía que hemos hecho previamente una vez tengamos los dos picos en la D y arriba y abajo vamos a duplicarlos y los vamos a poner en el lado derecho de la N los seleccionamos ambos volvemos a hacer control C control F le vamos a volver a dar a transformar reflejo y en este caso si que es volteo vertical le damos a ok y los vamos a traer directamente a nuestro lado derecho del texto vamos a hacer que queden justamente en nuestro borde si vemos que nos cuesta colocarlo por lo que sea podemos sacar una nueva guía ponerla aquí y así se nos hace mucho más fácil poder llegar a acoplar nuestro nodo justamente a la altura que queremos igual que hemos hecho esto a la D y a la N se lo podemos colocar perfectamente al resto de las letras esto es ya más estético que otra cosa lo voy a hacer un poco rápido simplemente para que veáis la cantidad de cosas que se le pueden hacer a los textos una vez tenemos nuestro texto terminado yo en este caso pues voy a dejarlo así vamos a seleccionar todo lo que sería la palabra Dragon entera con todos los picos que hemos hecho con todos los detalles y aquí con la herramienta busca trazos que si no la tenéis abierta es otra vez aquí ventana busca trazos le vamos a dar a la primera de la primera fila que es combinar para que todas las piezas todas las letras se me vayan a un solo texto como podéis ver aquí los picos ya no están separados sino que ahora es todo parte de la misma letra otra de las cosas que se le pueden hacer a los textos que son bastante utilizadas en los mascot logos son las deformaciones lo que voy a hacer en este caso es enseñaros como se hacen también vamos a seleccionar nuestro texto de Dragon le vamos a dar a objeto le vamos a dar a distorsión envolvente y aquí se nos abre la pestaña de crear con deformación vamos a seleccionar la de crear con deformación y nos vendrá de forma predeterminada la de arco la de arco es también bastante utilizada es la opción de arco tal cual voy a utilizar la de arco inferior que es pues una de las herramientas que a mí personalmente más me gusta para este tipo de textos en este caso en curvar vamos a ponerle a menos menos 12 en mi caso me gusta así menos 12 creo que está bien vamos a la inclinación a distorsión vertical perdón la vamos a hacer un poco menos menos prolongada la vamos a hacer un poquito más suave en este caso pues yo la voy a poner a 6 a mí me gusta así estéticamente creo que con mi texto no queda mal a 6 y a 12 y le voy a dar a ok una vez tengamos hecho la distorsión hay que darle a objeto expandir le vamos a dar a ok y ya tendríamos nuestro texto de dragon deformado y en este caso también modificado ya tenemos el texto de dragon terminado igual que hemos hecho esto con la palabra dragon podríamos hacer exactamente lo mismo con la palabra esports yo como ya os he explicado como se hace en un texto no lo voy a hacer en este segundo texto vale pero igual que lo hemos hecho pues con el texto de dragon podéis hacerlo con el texto de esports tampoco os recomiendo que en textos muy pequeños hagáis modificaciones demasiado raras porque a lo mejor lo que va a pasar es que va a dificultar su lectura y luego no se va a poder leer bien el texto que vosotros tenéis puestos en el logotipo ahora vamos a volver a ajustar nuestro texto de esports a nuestro texto de dragon creo que se ha quedado un poco lejos y ahora de nuevo tenemos que alinearlo al centro vamos a seleccionar con la flecha negra ambos textos le vamos a dar a aquí a centrar ya lo tenemos centrado y ahora lo que voy a hacer es bajar un poquito más el texto de esports porque me parece que está muy lejos de la palabra dragon lo veo también un pelín grande ahora con la deformación voy a hacer un pelín más chiquitito tampoco mucho más y voy a colocar una línea en la parte izquierda y otra en la parte derecha de nuestro texto de esports en este caso creo que luego a la hora de poder colocar encima el texto ya que por ejemplo si es un dragón es muy habitual ver las garras pasando por encima del texto pues puede darle un toque muy chulo así que vamos a seleccionar la herramienta de rectángulo voy a coger en este caso pues el grosor que tiene nuestro texto el de esports voy a hacerlo un poquito más largo vamos a colocarlo en el lado izquierdo de la palabra esports y igual vamos a duplicarlo control c control f y lo vamos a poner también en el lado derecho de la palabra esports ahora para alinearlos y asegurarnos que hay el mismo hueco entre este y este voy a seleccionar los dos los dos rectángulos y los vamos a agrupar clic derecho agrupar o control g que hace lo mismo y manteniendo los dos ya dentro del mismo grupo vamos a seleccionar también la palabra esports y vamos a volver a darle a centrar una vez lo tengamos centrado voy a volver a agrupar para tenerlo todo bien ordenado le vamos a dar también a agrupar de hecho voy a abrir también las capas para que vayáis viendo como se van creando estos grupos estas tres serían las guías este sería el grupo de nuestra palabra dragon y este sería el grupo de nuestra palabra esports ahora que ya tenemos esports alineado con las guías vamos a volver a alinear esports con dragon ahí lo tenemos ya lo tenemos todo centrado y vamos a pasar directamente a meterle los trazos y después el color una vez tenemos ya nuestro texto como nos gusta vamos a pasar directamente a meterle el trazo y el color para ello para poder trabajar de forma más cómoda lo voy a sacar de la mesa de trabajo lo vamos a poner fuera y yo en este caso le voy a dar un color blanco voy a abrir las capas para que veáis que ahora mismo como vamos a ir trabajando y vamos a seleccionar el esports y el dragon y los vamos a agrupar igualmente dentro de una carpeta como podéis ver aquí tenemos el grupo que llevaría el texto de esports el texto de dragon y dentro del texto de esports tenemos otro grupo de nuevo que estarían las dos guías y la palabra esports tal cual ahora siempre que seleccionemos con la flecha negra nos va a seleccionar todo el grupo y siempre que seleccionemos con la flecha blanca nos va a seleccionar las formas sueltas las formas por separado para poder crear nuestro primer trazo lo primero que vamos a hacer es duplicar nuestro grupo volvemos a volver volvemos a clicar control c control f vemos que ahora mismo tenemos el grupo que se nos ha duplicado y en el grupo de abajo seleccionándolo con este circulito vamos a crear nuestro trazo vale voy a utilizar un color negro para base no lo vemos porque tenemos encima nuestro texto blanco pero se nos ha cambiado de color negro aquí lo podemos apreciar y lo que vamos a hacer es pasar ese relleno a trazado así en esta flecha de aquí ya no tendríamos ningún tipo de relleno ahora estaríamos trabajando con trazado vamos a ponerle un trazado que yo en este caso en este caso yo voy a poner un trazado de 20 de 22 puntos 23 puntos voy a dejar un trazado de 23 puntos cuando ya tengamos nuestro trazado hecho del ancho que nos guste vamos a dar a objeto expandir apariencia de nuevo y sin tocar nada importante vale chicos le vamos a dar de nuevo a unificar en este caso vemos que se nos crean un montón de piezas y de huecos que no queremos que estén y os voy a enseñar ahora como quitarlos vamos a abrir las capas para que lo podáis ver todo con detalle y asegurarnos de que no se va a perder nadie en este segundo grupo vemos que se nos ha quedado un montón de huecos y un montón de trazos que no queremos y lo que voy a hacer es borrar todos menos el grande menos este que hay aquí que es el que nos hace pues todo el trazado alrededor voy a eliminar todos que suelen ser pues los huecos que hay entre las letras como en estos dos de la O por ejemplo vamos a ahorrar todos menos el grande cuando ya solamente nos quede este le vamos a dar clic derecho le vamos a dar a desagrupar clic derecho soltar trazado compuesto y sin tocar nada sin tocar nada de nada vamos a volver a ir al busca trazos y le vamos a dar a unificar ahora ya tendríamos este trazado hecho lo que vamos a hacer es pulir detalles como por ejemplo este pico que se nos ha quedado en la D o estos huecos que se nos han quedado aquí con la palabra esports que estéticamente pues no quedan bonitos para ello vamos a volver a modificar los trazos en este caso con la flecha blanca vamos a volver a alargar este pico para eliminar este trazo y vamos a volver a utilizar la herramienta de creador de formas que simplemente pues con la flecha alt podemos eliminar esta pieza que nos sobra y para quitar esta línea de aquí arriba que estéticamente pues creo que no queda bien con la flecha blanca vamos a seleccionar solamente los nodos que no queremos y le vamos a dar a borrar una vez la tengamos ya eliminados los nodos que no queremos le vamos a volver a dar en el busca trazos a unificar y se nos quedaría ya nuestra línea recta en este caso pues queda un poco raro que en una esquina haya pico y que en la otra esté redonda pues lo que podemos hacer es o seleccionar esta única esquina y redondearla o crear un rectángulo exactamente igual en el otro lado y equilibrarlo así igual a vuestro gusto yo pues como tengo el Illustrator 2019 y tengo la herramienta de redondear voy a redondear porque me resulta más cómodo en este caso una vez tengamos nuestro texto ya terminado nuestro trazo vamos a crear un segundo trazo para ese segundo trazo vamos a volver a abrir las capas para que podáis ir viendo lo que vamos haciendo vamos a seleccionar el trazo negro que en este caso vamos a sacar este segundo trazo que tiene el contorno de lo que sería todo el mascot vamos a volver a darle control c control f y igual seleccionando la segunda copia que se nos ha creado la que está en la parte inferior vamos a darle otro color diferente yo en este caso le voy a dar verde ahora es simplemente para hacer nuestro trazo después podremos podremos colocarle los colores del logotipo sin ningún tipo de problema vamos a volver a pasar que este relleno sea un trazo y que no tenga relleno y de nuevo con la herramienta de trazo vamos a darle a alinear trazo exterior en este caso y vamos a poner pues un trazo que nos guste yo en este caso pues voy a utilizar un trazo de 12 vamos a dar a expandir apariencia igual que hemos hecho en el trazo anterior ya tendríamos nuestro texto básico hecho y una vez teniendo terminado nuestro texto porque en realidad ya estaría terminado lo único que nos faltaría es ponerle el color vale chicos para ello va a ser mucho más cómodo hacerlo desde las capas ya que si seleccionamos esto os recuerdo que al tener todo el grupo seleccionado pues se nos va a coger todo el texto de golpe y yo lo que quiero es poder separar esas palabras en diferentes colores y para ello va a ser más cómodo hacerlo desde las capas en este caso yo ya me he dejado preparadas aquí en una carpeta los tres colores que voy a utilizar en este caso son tres pantones pero vosotros podéis utilizar directamente los colores cogiendo los de vuestro logotipo o simplemente pues seleccionando el color que más os guste para vuestro texto vamos a abrir como he dicho las capas primero vamos a seleccionar la palabra esports que yo en este caso pues le voy a dar un toque amarillo después vamos a seleccionar las dos líneas de estos de nuestros lados que yo también pues le voy a dar un toque amarillo y de fondo voy a utilizar este tono azul marino un poco grisáceo y para nuestro trazado voy a utilizar un tono azul podríamos dejar así el texto y ya estaría como pequeño extra del tutorial os voy a enseñar como poner el degradado dentro del texto de dragon para ello lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestra capa de dragon que en este caso tenemos de nuevo todo agrupado ya como lo tenemos todo junto todo ya terminado vamos a desagruparlo todo para poder trabajar de forma más cómoda y ahora si tenemos únicamente nuestro texto de dragon en un solo grupo otro grupo para el texto de esports y ya el fondo y el trazo teniendo seleccionado el texto de dragon vamos a volver a duplicarlo con control c y control f pero esta vez en lugar de duplicarlo una vez vamos a duplicarlo dos veces y vamos a volver a aplicar control c control f ahora como podéis ver aquí tenemos tres veces nuestro texto de dragon ahora para hacer nuestro degradado vamos a coger la capa del medio que sería esta de aquí esta sería la superior la central y la inferior para estar de forma más cómoda vamos a ponerle uno dos y tres vamos a seleccionar la capa dos y le vamos a dar el color que queramos yo en este caso voy a darle el mismo color que el que tenía de fondo ahora mismo no se ve porque tengo puesto otra capa blanca encima pero como podéis ver si tapo la capa uno se ve que nuestro texto de dragon ya tiene otro color y lo que vamos a hacer es esa capa uno en lugar de dejarle relleno vamos a pasarlo a trazado y con la herramienta de trazado haciendo un alinear trazado interior vamos a ponerle un trazado yo en este caso se lo voy a poner de diez vale objeto expandir apariencia vamos ya a crear ese segundo ese de degradado en la segunda capa que es muy sencillo de hacer para ello lo único que tenemos que hacer es abrir la herramienta de degradado ok vamos a seleccionar aquí vamos a ver que ya se nos va a poner el degradado predeterminado en la inclinación le vamos a poner menos 90 grados y el borde lo que sería la blanca la esquina la bolita blanca vale la vamos a meter un poquito para adentro igual con la bola negra la vamos a meter un poquito para adentro ok para que el borde no se nos quede el degradado hasta arriba del todo sino que desaparezca pues más o menos a la mitad de nuestro texto una vez tengamos el degradado a la altura que más nos guste vamos a seleccionar doble clic y en ambas vamos a poner el mismo tono de color en las dos vale tanto en la superior blanca como en la inferior negra y lo que vamos a hacer ahora es esta que era la que había antes en color blanco le vamos a poner la opacidad a 0 y en esta segunda para que nuestro texto se pueda leer mejor vamos a bajarle la opacidad a unos 20 30 depende del color que estéis utilizando de degradado y con esto ya tendríamos terminado nuestro texto para este mascot logo o simplemente pues para utilizarlo así para nuestro equipo para nuestro nuestro canal de youtube nuestro streamer para lo que queráis tendríamos ya nuestro logotipo terminado voy a enseñaros el resultado y ahí podéis ver como quedaría el logotipo terminado con y sin degradado vale aquí podéis ver el resultado final espero que os haya gustado mucho el tutorial espero que se haya entendido bien cualquier duda me la podéis preguntar en los comentarios o también estoy haciendo directos de martes a domingo en mi canal de twitch y ahí podéis preguntarme cualquier tipo de duda sobre textos pedirme nuevos tutoriales que también me los podéis pedir por aquí por los comentarios y pues cualquier tipo de diseño además a partir de ahora vais a tener mínimo un tutorial al mes y os recuerdo que en cuanto este tutorial llegue a los 100 me gustas vais a tener ya un nuevo tutorial aquí en el canal de youtube así que espero que os haya gustado un montón y nos vemos esta semana en el próximo vídeo venga hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo